muy buen día a todos amigos y amigas pues ya estamos aquí en este hogar nuevamente y estamos ya muy contentos y alegres que dios nos regaló otro nuevo día más y que aquí estamos con paulito y el tío así es amigos ahí está tío para agua bueno pues bienvenidos para todos acá estamos llegando nuevamente al hogar de doña yulissa y de doña juanita cierto como se mira ahí la imagen como que usted tuviera un filtro pues quiero quiero comentarles que hoy tenemos una sorpresa que darle al albañil dueño de esta moto muy bien sólo que voy a hablar un poquito en voz baja porque él está allá y quiero saludar aquí a nuestra linda amiga suscriptora azul turquesa gracias señor gracias hermanita linda por ustedes se acuerdan que misa él pidió para llantas de su moto y gracias a dios ella dijo muy contenta dijo yo su madrina presente que está yo voy a mandarle una ayuda para que le compre llantas a su moto bueno la ayuda ella la va a mandar hasta mañana o ahora creo pero lo voy a se lo voy a dar yo hoy porque pues así le da tiempo a él para cambiar las llantas hoy y pues que mañana vaya estrenando sus llantas porque mañana van para cocales mañana van a ir a empezar el trabajo de don salomón así que quiero que vaya gracias a dios ya ya dijo mari yo voy a mandar esa ayuda para don israel y pues antemano le damos muchísimas gracias azul turquesa por ayudar a don israel así que muy bien para la tía azul turquesa y también quiero saludar aquí y agradecerle a nuestra amiga manita de sarahí ya que pues prácticamente el día de ayer era el último día que se iba a trabajar aquí pero como ella mandó 400 quetzales pues decidimos un día más de trabajo acá para como yo había dicho bueno si iba a hacer falta para cuadrar el día de ayer nos iba a hacer falta 70 quetzales y yo había dicho bueno si no hay más ayudas pues yo lo voy a poner pero ella mandó 400 menos 70 o sea que tenemos 330 para el día de hoy y eso pues yo decidí mandar a mi papá y a misael un día más para poder terminar el cemento que se compró y hasta aquí estaríamos llegando así que bueno era hasta por el día de ayer ya hoy ya no iban a venir acá pero ya que cayeron esos 370 400 pues menos lo que pagamos lo que vamos a lo que debíamos que serían 370 330 perdón decidí mandar un par de días o sea un par de jornales más mi papá y a misael para acá porque había sobrado un poco de cemento y pues el cemento es el que se cae y se va a endurar verdad entonces gracias manita de estar ahí por esos 400 más y pues vamos a ir a ver hoy como es que va a quedar este proyecto de doña yulisa miren de los 100 bloques se compraron y eso lo hay 2, 4, 6 que esos los van a... buenos días este este lo van a terminar ellos de poner hoy y eso es todo por hoy nos despedimos hasta que hayan más ayudas para poder continuar también vamos a pasar por aquí a ver cómo está la gente buenos días y qué tal doña yulisa pues aquí dice un poquito calor va que esto le ayuda bastante si no fuera por eso ay dios liga se asaran ustedes y cómo mira su obra pues ahí la vida contenta también es que el levantón ya va va a quedar fundida la U y cuatro hiladas más según veo por aquí y pues eso es gracias al apoyo de manitas de sarahí y de cruz maría así es y pues cómo se siente de ver su casita que ya le pegó un levante más ah pues me siento contenta le doy gracias a dios verdad porque la verdad me le ablandó el corazón a manitas de sarahí y cruz maría verdad y siempre lo puede ver en mi corazón siempre que mire esas paredes ahí va a decir gracias a manitas de sarahí y a la hermanita cruz maría y pues fueron dos mujeres que decidieron pues echarle la mano a usted para que usted pues por lo menos tuviera un levante su casa sí sí es cierto y que tal como vean los albañiles es ahí ahí está el papo ahí está el papo mira que me cuento en la iglesia que sólo era para el día de ayer como habíamos dicho pero gracias a manitas de sarahí ella mandó para un día más de trabajo que es hoy ya que ella mandó aquí lo cargo anotado ella mandó 400 quetzales para un día más de trabajo como yo había dicho que para cuadrar el día de ayer nos hacían falta 70 quetzales y dije yo pues yo lo voy a poner pero Dios le bendiga a ella ella dijo Pablo yo voy a mandar 400 quetzales más entonces ya me puse contento porque me habían dicho que había sobrado cemento entonces dije yo esa es una forma como ir y terminar el cemento porque si se queda el cemento ahí se va a durar papá esto va a ser ventana por lo que veas aquí decidió dejarnos su ventana en la iglesia para tener negocio para ver bueno ahí ustedes no pero bien para tener ventilación y una vista para allá de su vecina muy contento y pues increíble pero esto fue un promedio de 160 blocos que se vinieron a pegar en estos tres días de trabajo ya que pues aquí estaba un poco complicado porque esta parte de aquí ustedes se dieron cuenta se voy por ahí pero que acá pues estaba en mollo porque si estoy viendo a mi Ayuleta que aquí se le va a hacer una laguna mía ah si entonces entonces yo estaba pensando de meter todo lo que es la piedra verdad lo que es la arena meterla ahí si porque esa zanja que ese hoyo que quedó ahí al empezar a llover se va a llenar de agua y después de llenarse se va a meter para su partito aquí prácticamente tiene que ir relleno hasta la altura a la altura del bloc ajá pero si gracias a dios mire se hizo un gran levante porque aquí estaba hasta allá abajo si y Misa se tuvo que tomar una pastilla de chiquitolino para hacerse ahí hacerse chiquitillo y pegar el bloc ahí porque le costó me estaba contando si ahorita ya está algo afuera pero cuando estaba hasta abajo no podía ir afuera ya ayer yo pegue un poco ahí pero todo me arraste con la lamina que pegamos ahí si estaba complicado pero ya era eso yo ya se salió de abajo y esta es la división del otro terreno entonces ya hoy miren esto ya quedó prácticamente aquí va a ser una, dos, tres, cuatro promedio como de cinco hiladas a todo alrededor que se va a estar poniendo y pues es un gran avance doña Yulisa imagínese que mil setecientos cincuenta más cuatrocientos ¿cuánto es? como dos mil como dos mil doscientos más o menos ese es un regalo que ellos le mandaron a usted para poderle decir pues ánimo y pues es un gran empujón ya aquí pues nos vamos a quedar hasta el día de hoy mañana si ya no vienen los albañiles y tristemente yo cuánto no quisiera que los albañiles siguieran aquí toda la semana porque toda la semana imagínese ya levantan está llegando a la altura de puerta o más pero ya no hay dinero para continuar y ellos no trabajan de fiado los monstruos si trabajan al cuaderno papá para que fiado no no hay trabajo no hay comida dijo no hay comida no hay comida y saben lo bonito que aquí los dos son ayudantes y los dos son albañiles porque ellos hacen su mezcla y a la vez pues pegan bloc los dos misa ya anda ah que misa está llenando sisa no está pegando mira que la señora nos casaría bloc también también o sea que si hubiera si hubiera este material y de ganancias nos dan buen almuerzo en serio no va bien voy a saber como nos va a ir por fe le va a ir bien miren menos llevo ese buen recuerdo de que el primer día dice que les dieron tilapia vieron todo me iba a contar primer día tilapia el segundo día pollo a la leña no se como primer día pollo a la leña ayer tilapia no se como la cosa alba es mojada alba es mojada alba es mojada pero hay que hacer algo un poquito tu boca es lo que lo pido hola